Los comerciantes del Parque Caldas del municipio de Arauca protestaron frente a la Alcaldía de la capital araucana con el fin que les habiliten los negocios para poder trabajar durante la pandemia del COVID-19. Nosotros estamos protestando porque estamos exiguiendo nuestro derecho a la igualdad y adyacentemente nuestro derecho al trabajo que está siendo violentado en este momento por la Administración Municipal. Según Alessander Giraldo Ramírez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Parque Caldas, aún no han tenido respuesta por parte de la Administración Municipal. No nos han dado respuesta, les hemos hecho varios derechos de petición a la Alcaldía solicitándole dialogar con ellos, pero siempre las respuestas son muy evasivas, no son respuestas concretas, no son unas respuestas donde nos digan, tal día nos sentamos a dialogar. Esto de lo que estoy hablando viene de antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues obviamente las condiciones del confinamiento no permitían, pero aún así nosotros hicimos lo debido usando los medios electrónicos de comunicación, pero no, no hemos tenido una respuesta satisfactoria de parte de la Administración Municipal. Los comerciantes del Parque Caldas, de la capital araucana, son aproximadamente 1.50. En este momento en el Parque Caldas hay aproximadamente entre 40 y 50 personas trabajando, pero en la asociación tenemos activos fijos 26 miembros. Los comerciantes de este sector de Arauca solicitaron que se respete el derecho a la igualdad. El llamado que le estamos haciendo a la Administración es que respete nuestro derecho a la igualdad, que así como él le ha otorgado el permiso al resto de comerciantes en la ciudad para trabajar, pues que nos dé el mismo trato a nosotros, que nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar y poner en práctica las medidas de bioseguridad que bien ellos nos tracen o las que nosotros podamos crear para nuestro trabajo. De hecho, la Cámara de Comercio a nosotros nos entregó un modelo que ellos diseñaron, nosotros estamos tratando de adecuarlo para esto, para nosotros poder trabajar allí, porque es que hay un problema, mire, resulta que es que aquí la Administración se está pegando de una resolución, que es la resolución 604 de 1993, que dice taxativamente que la unidad de salud no le dicta las capacitaciones, a los vendedores informales hasta tanto la Administración Municipal no les haya otorgado un permiso. Eso no sucede desde hace muchos años. Entonces, si ellos se están pegando de una resolución antiquísima, pero no están teniendo en cuenta que la Ley 19.88 les ordena precisamente para nosotros ser incluidos dentro de los planes de gobierno, dentro de la política pública que se debe establecer y construir para los vendedores informales del país. Los comerciantes protestaron en las horas de la mañana en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. ¡Gracias!